Bueno pues con esta melodía me despido, no sin antes darle las gracias a todos ustedes por haber aguantado esta música estos tres días, jueves, viernes y sábado. Un servidor Lupe Gatica se pone a la orden por allá en Navajoa, Sonora, México. Los envía la Pachemalín y Juan Carlos que están a gusto pisteando aquí en la huerta de Juan José Río Sinaloa en este bonito 20 de julio de 2002. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito, que nada vale. ¿De qué me sirve tenerlo si tengo una pena que ni mi Dios la sabe? Yo conocí la pobreza y allá entre los pobres jamás lo veré. ¿Yo pa' qué quiero riquezas si voy con el alma perdida y sin fe? Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Tengo dinero en el mundo, dinero maldito, dinero maldito, dinero maldito, dinero maldito, dinero maldito. dinero maldito maldito, dinero maldito maldito maldito, dinero maldito 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 Jamás lloré Yo pa' qué quiero riquezas Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore Mi vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe querernos, ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo, que vuelva conmigo La que se fue Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale ¿De qué me sirve tenerlo? Si siento una pena que ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Ay, entre los pobres jamás lloré Yo pa' qué quiero riquezas Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore La vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el silencio? Si guardo una pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado No sabe querernos No sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Seguimos con el mariachi ¡Vámonos! A mi compadre borrego anguis ¡Vámonos! 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 Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale ¡Vámonos! Aunque me miren sonriendo La pena que cargo Ni el diablo la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres Jamás lloré Yo... Yo... Pa' que quiero Pa' que quiero Riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Esa que se fue Si es necesario que llore La vida completa por ella Ella lloro De que me sirve el silencio Si traigo una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil potrancas Y darme una vida De gran placer Pero... El cariño Comprado Ni sabe querernos Ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Eaaahhh Tengo dinero en el mundo Dinero maldito Que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo Ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Hay entre los pobres Jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza Si voy con el alma Perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Si es necesario que llore La vida completa Por ella lloro De qué me sirve el dinero Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida De gran placer Pero el cariño Comprado Ni sabe quedarnos Ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue La que se fue